Se formó una cascada dentro del socavón allá en Santa María Zacatepec, se formó una cascada, ha llovido tanto en la zona y en la propia área de los volcanes que todas las grietas subterráneas que conducen el agua para llenar los mantos freáticos están altamente cargadas de líquido y esta es una de ellas, es una grieta acuática que conduce literalmente miles de litros de agua que terminan por caer aquí en el socavón generando que este siga teniendo agua pero al mismo tiempo el socavón mantiene filtraciones de más agua que van hacia el resto de los mantos freáticos. Esta es la imagen que ahora a partir de las lluvias se pueden ver desde el socavón. Oiga, dicho sea de paso, ha llovido tanto que pocas veces podemos ver los campos de la República Mexicana y de manera particular de esta zona tan verdes, tan, tan, tan verdes como se aprecian prácticamente desde hace dos meses en los que las precipitaciones han sido constantes aquí en la región del Estado de Puebla.